Todas las artes, todas las culturas, Matices de Arte y Cultura. Y nuestro invitado de honor hoy en Matices de Arte y Cultura es el escritor y editor de la revista Siete Culebras, Mario Guevara. ¿Qué tal, Mario? La verdad es una satisfacción volver a comunicarnos y más aún si vamos a comunicar a nuestra comunidad cusqueña sobre tu trabajo. Quiero empezar a preguntarte sobre Siete Culebras. Vas a cumplir este año 30 años. ¿Qué ha significado para ti Siete Culebras? ¿Qué sería lo más altante que encuentras como logro de la publicación ininterrumpida de una revista cultural y saliendo de Cusco, sobre todo? Antes de todo, quiero agradecer a Frida y a Tieto por esta entrevista. Bueno, Siete Culebras es una vida de trabajo. Es un medio, digamos, un poco real, como el peruano, de poco apoyo para las revistas culturales. Tú sabes que el Estado no tiene una política cultural en torno a las revistas. No tenemos ni tendremos ese apoyo a las revistas culturales independientes. En una revista como Siete Culebras, mientras son más de 300 colaboradores, hay más de 3.000 páginas publicadas. Es bien difícil. Son 30 años, entonces, por ello es toda una vida. ¿Cómo empieza la idea de Siete Culebras? Yo sé que esto empezó en un famoso café cultural llamado El Extra. Me animo a preguntarte quiénes estuvieron a tu alrededor y cómo nació esta idea. En el 86, como inglés, Arqueología. No había revistas en Arqueología. Bueno, tampoco había revistas en las facultades, en muchas facultades, solo en las redes profesionales. Así que, en el año 88, he editado un número de una revista de Arqueología que se llamaba Origen. En el 89, ese año tenía tres números, que en el 89. Y fue el inicio de editar revistas. Vi que me gustaba la publicación, hacer la revista, porque esa época lo hacíamos a miñobra, porque era bien difícil. Gracias a un amigo, que también fue uno de los fundadores, él del Pizarro. Me animó porque él había sacado a esa época, en el 89, la segunda revista, era miña, miñobra fue de cultura, que me parece que era la revista. Como yo, en el año 89, organizé el primer día que está ayer de cuentos con Cronel Jara, el INC, él participó y ahí nos conocimos. Me habló de su proyecto de segunda revista. Estuvo casi como un año, que cuando está, no, no, sacamos, sacamos. Y un día le dije, bueno, pues lo haremos, tanto que me insistía. Nos reunimos en el café, está el Betisago. Y en esos días conocí a otros, escuchándome, por ese, le decía en el bolso, un dibujante técnico, el señor Germán Delgado. Y nos sentamos en una noche en el perfecto y presionamos una revista. Yo también estaba en la duda, porque tú sabes que la revista, tú empiezas una revista y no sabes dónde vas a ir. Y bueno, yo tenía una idea, y este Germán, al día siguiente que nos poníamos que encontrar en la noche, trajo ya todo diagramado, pero en una forma tabloide, es grande la revista, 16 páginas. Entonces, yo dije, esos días me había llegado, me habían publicado Cazador de Gringas en una revista suiza, el cuento, pero tenía un formato en A4. Y como lo tenía, no tenía muchas, tampoco no había muchas revistas en Cusco. Las revistas culturales eran poquísimas, yo no tenía ni idea, no había internet. No teníamos una, digamos, yo tenía que estar haciendo mis primeros, había sacado mis primeros, pero no tenía ni idea de cómo eran las revistas. Otra vez, una revista sin mi obra, porque se acercaba. Entonces, teniendo esa revista, yo tuve, venía a la hora de suiza, dije, vámonos, venían a A4. Y esa noche se tiene el museo, en el que afecta el museo Siete Culebras. Los amigos me acompañaron, el primer número, el segundo número ya no estaban, el segundo número vino el vino Sánchez, ese quedó hasta el segundo número. Y bueno, el segundo número se fue ya desde el tercer número, desde el año 92, me he hecho cargo de la revista hasta estos días. De hecho, Siete Culebras es un punto alto dentro de la literatura cusqueña. Muchos de los escritores sueñan por salir ahí y creo que recién pueden sentirse escritores al ser publicados en tu revista. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante todos estos años, durante estos 30 años, de llevar adelante esta revista? ¿Nunca imaginaste llegar a los 30 años? ¿En qué momento te diste cuenta que la revista daba para más? El séptimo número, ¿qué se trae a la revista? Porque hay poco apoyo, digamos, de las instituciones. Bueno, antes ya hubo sido lo mismo. Muchas veces yo recuerdo que el Ministerio de Cultura mandaba una carta y me rechazaban que no tenía presupuesto para ese tipo de actividades. Hay una carta que tengo que contestar o no sé. Esa actividad era una actividad cultural. Bueno, un poco también era de los amigos que insistían para que salga la revista. Hasta que me encontré con un crítico literario, docente universitario, catedrático del San Marcos de Cano, el crítico Tomás J. Cajair, en el año 95 o 96. Yo me habló de la revista Amota, bueno, conocí a la revista Amota, pero más profundamente, y me dijo que si una revista quiere perdurar, por lo menos debe salir dos números al año y que dure también todo un tiempo, pasando los 10 años. Bueno, yo lo hice más de hace un 30 años. Otra cosa también fue por el Cusco, porque Cusco es la única revista independiente, porque mi revista independiente es diferente a las revistas de universidades o de ONGs o de municipios, que tienen tan subvencionadas. Mi revista nunca estuvo subvencionada, porque nunca quise, tampoco quise que sea como sea, hacer una asociación, porque muchas ONGs encuentran esas revistas, cuando se roban el dinero que viene para los pobres, y tampoco lo quise hacer. Tuve que, estos años, digamos, a partir del séptimo número, pensar mejor y, bueno, tratar de que la revista llegue también a estos días. Haberse tenido mi dinero, llevando todo mi tiempo, todo el dinero en otros sitios para ponerla en la revista. La única revista que duró ocho años, en los años 50, en la revista Tradición, pero la dirigía un elacuchano, el doctor, el cronólogo, el doctor Moroche Vete. Después no había revistas, pues, quienes han durado un año, dos años, digamos, de literatura, ¿no? Ahorita llegamos con siete colores a los 30 años. Y este año, en plena pandemia, ha sacado el número 47 y 48, en el que tengo el honor, además, de que has publicado un texto mío. Yo recuerdo los números anteriores en las que en muchas carátulas estuvieron los dibujos de Mario Curazzi, por ejemplo, poemas de Juan Mesco, Mario Pantoja siempre presente, muchos números. A veces la gente cree que se enojan, digamos, a un escritor poeta que no está en la revista y cuando se enojan, yo veo la revista como un equipo de fútbol, como un equipo bueno que está descentralizado. Se quiere tener buenos jugadores, tiene que tener buenos jugadores, tiene que ser de primera los jugadores. Si trae un jugador malo, pues el equipo se va, ¿no? La revista también trataba de que los que participan sean buenos poetas como los escritores o que sus textos tengan calidad. Y eso siempre ha sido la idea de la revista. Y otra cosa en la revista, sí, cualquiera que lo lea desde los 41, 48 números, nunca he puesto en ningún número a un pariente mío, jamás. Yo no creo que la revista era para alabar al... Yo tengo un hermano que ha sacado el libro y jamás está en la revista, nunca le he puesto nada. Porque no creo que la revista es para alabar al papá, a la mamá o al hermanito. Nunca. No, la revista es para difundir lo mejor de la cultura de una ciudad, de un país. Y eso es lo que siempre... Este es todo un poco también porque como yo viví unos años fuera de otra, tenía otra visión, otra mirada de mi literatura también, de ver la realidad de nuestra ciudad o de nuestro país. Pero vamos a referirnos a la parte literaria, Mario. Sabemos que Cusco tiene una tradición literaria. En breves palabras, Mario, ¿dónde estamos en la literatura? Sí, sí, podría... Naturalmente es un balance de la literatura del primer siglo pasado. A fines de los 80, 90 hubo un resurgimiento de la narrativa cusqueña. No solamente como gente de escritores, como Ángela Vendenas, sino de varias generaciones mayores que nosotros de los 80. Como con Lucho Nieto, Enrique Rosa, después Apreciado, Antigoso y otros escritores. Llevamos a la literatura, cuento, la novela a cierto nivel en las letras nacionales. Antes no se tomaba en cuenta, digamos, la literatura cusqueña y lo que es la narrativa. La poesía con Lucho Nieto en los años 30, 40. Y la narrativa de los 50 con Sol de Ovibara. Pero ustedes no habían nombres, ¿no? Los nombres eran del siglo XIX, con Florinda Mato y Marací Suárez. Y nosotros, en fines de los 80, no terminamos, en cierta forma, la literatura cusqueña. En este momento, ¿qué nombres podrías citar, Mario, que están vigentes, digamos? Mira, a mí me da un poco de pena que no veo jóvenes, digamos, con ese empuje que nosotros tuvimos. Porque la obra de uno es la que habla, no los nombres. Si hacemos una comparación con la literatura cusqueña, en poesía estos últimos años, tiene como cinco copes en poesía. El cusco no tiene ni uno. El cusco tiene, tiene suya copes en narrativa. Y eso se debe también, que ha debido de los años 70, a que la universidad desaparezca la facultad de letras. Una universidad que se internaña, que la facultad de letras en cualquier universidad del mundo, las últimas, se vive. Eso ha hecho que la literatura en cusco baje, y siga bajando, ¿no? Porque yo no me formé en la universidad. El nieto viene de una universidad rusa. El rezago, digamos, de esa, es un rique rusa que se formó en letras. Porque si uno ve otros escritores como el poeta calcaño, que ahora radica en Estados Unidos, Sonia González, un gran poeta, es ingeniero, pero se formó en Arequipa. El poeta Zúñiga se formó en Arequipa. Y hay muchos poetas que venían de la nación que se formaban en Arequipa y no en Cusco. La universidad debería volver a la, que se denite nadie, debería la facultad de letras. No saben el daño que le han hecho la, la cultura de cuscoña, los dirigentes, las autoridades de Cepo. Es un tremendo daño. Y si no vuelve eso, y el daño va a ser más terrible. De verdad. Y el además, ya no promover juegos florales universitarios, como se hacía hace tiempo. Yo recuerdo que yo gané unos juegos florales, en 90, pero este no sé cuánto se han hecho, dos, tres. Se hacía continuamente los juegos florales. Mira, yo te cuento que hubo uno en 2002 o 3, ¿ya? Y en ese gané yo, en el rubro de la poesía. Pero jamás me dieron premio, jamás me dieron un reconocimiento, jamás me dijeron nada, y todo quedó así, en cero, como si no hubiese existido nunca la convocatoria, ni nada. Y es lamentable, porque las personas que hicieron esa convocatoria, aún siguen ahí, trabajando en la universidad, y no generan realmente algo productivo. Este es lo que está sucediendo en la universidad de Puno. En un ejemplo, voy a decir que los ejemplos son mariosos, ¿no? La universidad de Puno, en estos últimos años, ha editado más de 500 títulos de libros. En estos 20 años, no, 10 años. La universidad de Puno tiene, me parece, en estos 10 años no sacó ni 20 títulos. La región, ¿cuántos libros saca la región? Las municipales, ¿cuántos libros sacan? ¿Titulos de libros? Nada, cada vez está peor, y hablamos de la, que el Cusco capital de, la capital histórica de Perú, el Cusco capital de la cultura, nada, nada, estamos en nada. Y cada vez, digamos, nosotros estamos envejeciendo ya, estamos entrando a la tercera, bueno, ya entramos a la tercera, y luego estamos jóvenes. Lo que también sucede con los jóvenes, y eso no se le, se hace una crítica a mi, es que con lo poco que hacen, creen que se han hecho muchas cosas. No le han ganado a nadie a los jóvenes, porque ahora la competencia es muy fuerte, hay miles de personas que están escribiendo, y es fuerte. Entonces, la calidad de sus escritos tiene que ser también, tiene que ser mejor que nosotros de otras provincias o otros departamentos, eso es una, es una verdad. como un editor cultural que ha hecho un trabajo bastante grande en la ciudad, ¿qué les dijeras a los jóvenes de ahora? ¿Cuál sería tu cejo para ellos? Sé que hay mucho entusiasmo en la ciudad, pero como bien dices, quizás el nivel y el contenido no emerge, no va más allá. Claro, los jóvenes tienen que leer mucho, no solamente leer para ser escritores, sino para ser buenos ciudadanos. Mira, ahora los jóvenes tienen todo lo que yo no tuve en mi época cuando escribí, en mi época cuando yo escribí, no había talleres de cuentos, no había internet, no había los libros que ahora existen. Bueno, mi persona, para mí me ha costado mucho, digamos, hacer un escritor, y yo publicé mi primer libro después de ocho años y de seguir escribiendo, porque yo había repetido tanto, había repetido cuatro años en colegios ahí, pues bueno, muy travieso, y lo que sucede es que no tenía ni ortografías malas, ni gramática malas, adolecía muchas cosas. Es decir, yo me lancé a una piscina sin saber nada y tardé muchos años, esos ocho años que podía haber un apoyo con otros, con talleres, todo, con el avance de los negocios de oro, ya sé como muchos libros, uno a uno, que sé que era 88, y tampoco no tenía trato con escritores, no conocíos, nada, después, después de mi primer libro comencé a conocer a gente, a uno de escritores, hice todos los contactos y los viajes que he tenido todos estos años, y me serví mucho para formarme y también la lectura, uno tiene que leer, tiene que leer buenos libros, cantidad de libros, no lees libros que no te van a servir para esta información. Mario, esto lo decía Borges, ¿no? El escritor no es lo que escribe, sino lo que lee. Sí, sí, es verdad, porque la competencia es fuerte, es muy fuerte, claro, si te digo ejemplos, nomás pongamos en los 80, cuando mandaban 100 cuentos, digamos, a Copé, ahora mandan 3.000 cuentos, 2.000 cuentos, cuando García Márquez ganaba el concurso de, bueno, Mario Vargas Llosa también, de Rúlgo de Dios, había hecho 70 novelas, ahora son 400, 700 novelas, ¿entiendes? Es cantidad, entonces, si uno no está un escritor en su tiempo, ahí no va a quedar el escritor, va a ser uno más de los muchos que existen, y no queremos que nuestra ciudad se quede, queremos tener buenos escritores, queremos tener buenas revistas. ¡Gracias! 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 Nos acompañó la virtuosísima guitarra de don Raúl García Zárate con un carnaval ayacuchano. Raúl García Zárate nació en 1931 en la ciudad de Ayacucho, fue abogado de profesión y trabajador del Poder Judicial con 25 años de servicio, pero se destacó como un músico autodidacta con más de 60 años de trayectoria artística, formó el dúo Hermanos García Zárate con su hermano Nery García Zárate y fue el portador de una gran tradición de guitarra ayacuchana, un baluarte de la música peruana. Falleció el 29 de octubre del 2017 víctima de una neumonía, pero su música seguirá sonando en nuestros corazones. Muy bien, ya estamos en esta última secuencia de matices de arte y cultura. Nuestro invitado de honor ha sido el escritor Mario Guevara, que también es editor de la revista Siete Culebras y que ha cumplido 30 años de labor ininterrumpida en nuestra ciudad. ¿Cómo ves el panorama cultural en nuestra ciudad y en el Perú, Mario? El Ministerio de Cultura sí me ha apoyado cuando los 47 numerosos me ha apoyado en 10 números, es decir, en 30 años me ha apoyado de los 47 en 10 números. Pero la función del Ministerio debería ser apoyar a todos los que no solamente hacen revistas sino a los pintores, escultores. Necesitan muchos, muchos pintores y necesitan catálogos y nunca confiden. Porque imagínate, y justamente yo pensaba, la revista cumple 30 años, ninguna institución en Cusco tiene escultura, tiene una colección completa. Debería tener una colección completa, digamos, la biblioteca de la municipalidad de Siete Culebras. No lo tiene. El Ministerio de Cultura no lo tiene. Tiene que decir que uno trabajó todo el trabajo de estos 30 años de escritores que han pasado por las revistas. En Lima, la biblioteca nacional tiene una colección de la Casa de la Cultura que me compró con una colección y todavía me dio un homenaje por los 25 años de Siete Culebras. En mi ciudad, no entiendo, de la verdad no los entiendo mis paisanos. Hay mucha gente que quiere que la revista desaparezca. Yo no percibo ningún dinero del Estado. Las entrevistas, la única, una de las pocas entrevistas que le han hecho a Raúl Brozo que se está viendo la revista. Yo le hice la última entrevista a Cholo Nieto. Le hice una entrevista de engaños y bueno, personas que ya son mayores que mañana ya no están con nosotros. He tratado de mostrar páginas enteras con fotografías de nuestros escritores custanos. A la par que podía estar con un aerólogo. Esa es la función de un intelectual custano. Nosotros hemos estado siempre cerca de las entidades culturales de una u otra manera. comprobamos que la cultura es fundamentalmente compromiso. No es un cargo que se ocupa para hacer burocracia dentro de un ámbito en el cual precisamente manda la sensibilidad del artista que no es un mercantilista de su arte sino por el contrario. Es un ente que va a procurar preservar los valores de una sociedad. Creo que eso está por encima de los principios que hoy manifiesta el Ministerio de Cultura que han sido creados más bien como un recaudador de fondos referidos a la historia y la cultura cusqueña pero que no tiene que ver con la producción contemporánea. Creo que está muy muy alejada. ¿Cuál sería tu crítica referido a estas personas que ocupan cargos dentro de lo que es el sistema cultural en Cusco y ahora a nivel nacional que es un ministerio? Sí, es una institución fallida digamos del Ministerio de Cultura trinque por hacer un organigrama donde tienen que están trabajando por toda la cultura. El Ministerio de Cultura de Hierro va a iniciarse en todas las sedes. Yo no veo que en el Ministerio de Cultura de Cusco haya poetas que trabajen escultores que trabajen pintores siquiera uno porque no lo vemos. Hay gente que hay muchos burócratas que no entienden lo que es la cultura que es una cosa del otro mundo no solamente escritores pintores como ya decía estamos trabajando todos los días haciendo a mesas horas y sin ningún apoyo ni lo que hacemos se vende. Eso nunca había esa preocupación y no están viendo solamente la parte de los restos arqueológicos de la parte del patrimonio y eso no es su función. Ellos creen que cuando sacan una revista ellos sacan sus revistas o su libro creen que la del Ministerio es para ellos. No entienden no sé cómo se llama quién les metió esa idea que ellos se creen dueños de la cultura no solamente cristiana sino en Perú y no es cierto hay tanta gente digamos tantos intelectuales en Perú que desean publicar sus obras o una ayuda y no lo consiguen. Hemos visto hace cinco años acá en el Cusco el Ministerio de Cultura sacan cinco libros con autores extranjeros sacaron un cuento de García Márquez y otro cuento de traducción del texto y Bocatis lo podrían sacaron a Leonet y Clarice el director de la cimera sacaron a cinco mil ejemplares cada cuento ¿por qué no hicieron lo mismo con escritores cusqueños que necesitamos difusión nosotros porque García Márquez se difunde y se difunde actualmente por todo el mundo igual Mario va a la cosa hicieron un convenio con una editorial de Lima no sé bueno sin que beneficio también ha sido nosotros que estamos entonces pues 30 años el Ministerio de Cultura no me ha publicado como un folleto entonces ¿dónde estamos? entonces ¿qué hacemos los que hacemos arte en Cusco? es decir cuando uno muera recién me hacen los homenajes y bueno y lo gracioso fue ahora que estoy volviendo a los 25 años el Ministerio de la Dirección de la Ciudad me dio un homenaje a la raíz y a los meses me quitaron alguna publicidad no, ya no tenía la publicidad que no tenían dinero es gracioso si te reconocen que es una revista que habla a Cusco y dicen de las cosas ¿cómo no lo van a apoyar? pues es lo que lo apoyan a un periodista que tiene su cartera de periodistas que es una revista que es una revista que es una revista que es una revista que no lo entiendo es contraproducente todo lo que sucede a nivel de gestión cultural en nuestra ciudad por parte de las entidades oficiales ¿no? como bien dices y no te equivocas al decir que solo digamos se aplican hablar sobre restos arqueológicos que es también importante pero a nivel institucional no es el único trabajo que tienen que hacer la cultura viva el patrimonio vivo somos nosotros la gente que hace a diario trabajo cultural los artistas y las diferentes personas que trabajan que ponen el hombro como tú Mario para hacer subir el nivel cultural de una ciudad con revistas como la tuya con espectáculos con un sinfín de actividades que deberían ser apoyadas por un ministerio de cultura por una dirección desconcentrada de cultura te cuento fría una experiencia que pasé justamente con Aldo yo llegué a trabajar unos meses en serio bueno en ese que es el 89 al 90 y bueno yo tenía la dirección de la dirección de literatura Aldo vino y me buscó y me dijo que hagamos hagamos algo de cine proyectamos películas y había una pantalla grande dentro del que no lo utilizaban de cuando lo utilizaban lo utilizamos hicimos todo un ciclo de cine y cine como primero con la película la tentación de Cristo me reventó el local y era chiquito claro nosotros claro el primer como se llama nosotros hicimos entramos en primadera como contaba yo estaba en la dirección de literatura es mi chave esa pintura hubo conteras en teatro los tres o cuatro de los tres movíamos todas las que hicimos en esa época en los cinco meses cuatro meses tuvimos más de doscientos actividades todos los días es verdad ha sido un gusto conversar contigo espero que siete culebras siga yo sé que vas a seguir con este trabajo hasta el final de tus días es tu gran labor en Cusco y para mí ha sido un honor tenerte invitado hoy en Matices de Cusco ahora sí tus palabras finales gracias a Frida y un alto por esta entrevista creo que es un buen dúo y creo que vuestro programa va a tener bastante éxito y es importante estos programas culturales porque hace que nuestra gente despierte y bueno y las cosas mejoren en nuestras ciudades un abrazo Richard Cultiva en arte nuestros niños nuestra gente con cultura y arte ayúyachan a parliyang canapag muna yus paku saling kaus ay min chispas cultivar eh